Dios no planeó que sufrieras, y quiero que escriban esto y lo pongan en sus tweets o en sus páginas sociales. Dios no planeó que sufrieras, pero ya que estás sufriendo, Él lo incluyó dentro de sus planes para que seas feliz. Y piensen en eso, ¿no? ¿Cuál es su sufrimiento hoy? Eso no lo planeó Dios, pero ya que eso vino a su vida, Él lo incluyó dentro de su plan perfecto para que seas feliz, porque el plan de Dios para nosotros es que seamos felices, es que tengamos una buena vida. Ahora, no es fácil dar gracias a Dios por los problemas porque fuimos enseñados a darle gracias a Dios por lo bueno y a echarle la culpa al diablo por lo malo. Pero una ilustración que a mí me ayudó mucho a entender este principio fue el siguiente. Una mamá, y es un caso de la vida real, una mamá que tenía una mujer que, o una hija, perdón, que trabajaba en un bar de striptease, desnudándose para hombres depravados. Esto le causaba mucho dolor y llevaba años clamando e intercediendo por su hija. Hasta que finalmente el pastor le dijo, mira, ¿por qué en lugar de suplicarle a Dios que cambie esa situación que te está causando dolor, ¿por qué no más bien empiezas a darle gracias? Cuando ella oyó eso, digo, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios por lo que está haciendo mi hija? Y tiene razón, no lo entendemos con nuestra mente natural, pero ella decidió probarlo. Y comenzó a hacer una oración como, Señor, te doy gracias porque mi hija se está desnudando en un bar. Te doy gracias por el dolor, por la tristeza y por la vergüenza que esto me ha causado. Pero también te doy gracias porque tú dispones todo para nuestro bien. La semana en la cual ella empezó a orar así, Dios hizo el milagro. Yo nunca olvidaré la lección más importante que aprendí toda mi vida en la Escuela Dominica. Fue algo que quedó en mi mente y jamás olvidaré. Y tiene que ver con la razón por la cual el pueblo de Dios, la nación de Israel, no pudo entrar a la tierra prometida. No fue adulterio, no fue robo, no fue mentira, no fueron esos grandes pecados. Fue el pecado más común en el medio cristiano, la murmuración, la queja. Dice Números 14, 26. Ahora ustedes pueden leer todo el capítulo 14 en Números y se van a dar cuenta que en ningún momento murmuraron en contra de Dios. Murmuraron en contra de Moisés. Pero cuando nosotros murmuramos en contra de nuestros papás, en contra de nuestros líderes, en contra de nuestros jefes, en contra del presidente, de estos huecos, este técnico de Colombia, estamos murmurando en contra de Dios. Sí, el mundo lo hace y otros cristianos lo hacen. Pero nosotros no podemos hacerlo, porque esto va a impedir que entremos a la tierra prometida. Sigue Dios diciendo, ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Grave sus conversaciones y se sorprenderán de la cantidad de queja que hay todos los días. Por eso dice Dios, ninguno de los mayores de 20 años que murmuraron contra mí, tomarán posesión de la tierra que les prometí. Y no solo eso, sino que también durante 40 años, por culpa de los papás, los hijos andarán errantes por el desierto. Con razón, en 1 Pedro 3.10, el Señor nos dice, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal. Refrena tu lengua. En Hebreos 13.15 dice, Alabanza es un sacrificio. Hay siete palabras en el hebreo que fueron traducidas como la palabra alabanza, pero cada palabra tiene un significado diferente. Y una de esas es la palabra todá, que significa extender las manos, dando gracias a Dios por lo que Él hizo, pero también por lo que aún no ha hecho. Y generalmente la palabra todá está en la Biblia pegada con la palabra sacrificio, sacrifica alabanza. Dale gracias a Dios cuando no tengas ganas de hacerlo, cuando todo está mal, cuando estás enfermo. O como dice Salmo 50.14, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios.